Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos de regreso en BattleRite, el día de hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente, ya que estamos con Baco, pero podemos darnos cuenta que no hay solo uno o dos Bacos en la partida, sino que hay seis de ellos. Entonces sí, básicamente vamos a estar jugando el nuevo modo de juego que pusieron ahora, es como un evento, entonces es un minijuego que de hecho está bastante divertido, es como siguiendo la temática de Pascua que viene ahora, o bueno que acaba de pasar si no estoy mal, porque esto lo estoy subiendo la semana siguiente, entonces como se llama es el Egg Hunting, Baco's Egg Hunting, si no estoy mal. Entonces somos seis Bacos, tenemos solo como pueden ver abajo, tres habilidades y la montura, básicamente uno es un puñetazo, el otro es lanzar el huevo que tenemos ahí, pues el huevo que vamos recogiendo cada vez que encontramos uno tirado, y la Q que es el escudo que Baco tiene por default, ahí nos llevamos la segunda baja de mi equipo, no estoy haciendo realmente bien, pero bueno, también como pudieron haberse dado cuenta ahora, primero que nada le damos el último golpe al último Baco enemigo, ganamos la ronda, Late Super, Late Super o Late Super se lleva el MVP, entonces esto también es otra de las cosas, no es como los otros, no es como en el modo de juego normal que uno escoge sus Ball Rates antes, sino que a medida que pasan las rondas te dan a elegir un Ball Rate de cada habilidad, entonces primero tuvimos la del escudo, ahora es la del click izquierdo y todo eso, entonces también como estaba diciendo antes, cada huevo tiene como un poder diferente, el blanco es simplemente 10 de daño, así normal, luego están los verdes que si no estoy mal cubran, luego hay unos que estallan, hay otros que dan knockback o algo así, también podemos darnos cuenta de que el click derecho es un puñetazo que se puede hacer con, como se llama, esto ahorita va a ser algo demasiado patético, los huevos verdes también curan a nuestros compañeros, pero eso de hacer 3 tiros para intentar curar a uno, pues como que no, estos huevos anaranjados van como que con más potencia y pueden ver que sale y de ahí sale con más fuerza, entonces así poco a poco se va jugando este juego, entonces también no solo hay que como esquivar los enemigos, sino que también tener cuidado con los escudos, que como saben, el escudo de Baco refleja los ataques, como yo acabo de reflejar el ataque del Baco enemigo para así matarlo, estamos en igualdad de condiciones, 2 Bacos contra 2 Bacos, hasta ahora que si no estoy mal, no sé si yo o mi compañero le dimos el último golpe al segundo Baco, ahora, por cierto, esto va a ser muy complicado de narrar o intentarlo al menos porque va a ser como Baco le pega a Baco y ahora Baco acaba de matar a Baco con la ayuda de Baco, entonces, bueno, al menos a mí que yo me guío normalmente por el nombre del personaje y no por el jugador, otra vez Late Supper se lleva, por cierto, no sé si estoy pronunciando eso bien, pero bueno, se lleva el MVP de la ronda, siguiente Battle Ride que podemos conseguir, primero está en mayor distancia en los huevos normales, que de hecho lo gracioso es que todo mi equipo, o sea, estamos como comprenetrados, que los 3 llevamos los mismos Battle Rides, ahí se puede ver cómo se llama la Crosshair que se movió ahí, porque yo también estaba en ese momento viendo así como wow, todos los mismos cosas, pero bueno, ya está el primer Baco enemigo, Sinister, no sé qué, hay dos Sinisters en su equipo, yo iba a empezar a llamarlos ahora por el nombre y me doy cuenta que hay dos Sinisters, qué rayos es esto, pero bueno, entonces, pues ahí más que nada es como también no solo jugar para uno mismo, sino que también defender a sus compañeros con el Bulwark, ahí yo me llevo un huevazo en todo el pecho porque no me logré cubrir a tiempo, ahí también parte de lo interesante es encontrar huevos porque uno se queda sin, y ahí cae el primer Sinister, se lo llevan, no me recuerdo ni quién, no vi, pero bueno, ahí poco a poco les vamos a ir pusheando, si está uno de vida así que lo mato yo, solo queda uno, logro reflejarle con bastante, o sea, bastante bien, este modo de juego, tengo que decirlo ahorita, que es mucho o muy bueno para, para cómo se llama, para practicar, nos llevamos la victoria, acabo de abrir el menú del Odeon, perdón, nos llevamos la victoria, Ladesupper se lleva otra vez el MVP, ahí pueden ver bastante por qué, pero bueno, vamos a pasar a algo más, usualmente con el Battle Rate que me llevo para el escudo es el que reduce el cooldown, es también uno de los más populares por lo que se puede ver, pero bueno, esta vez vamos a estar viendo dos partidas, no tanto porque como que merezca la pena, sino porque pues como que quiero hablar un poco más, normalmente solo una partida por corta que sea, pero esta vez quiero como seguir hablando un poquito de este modo de juego, ya que es algo bastante diferente a lo que normalmente miramos, entonces parte de lo que dicen al inicio, por cierto, ahí he fallado absolutamente todo, ya me llevó los primeros 10 de daño a mi espalda, pero bueno, algo que dicen, ese Baco se acaba de llevar dos huevasos en toda la espalda, algo que dicen en el menú cuando se escoge el modo de juego, es que en este modo de juego es como, está pensado para ser un modo de práctica, o sea, no tanto de, bueno, sí, es un modo de práctica, no tanto específicamente o exclusivamente para Baco, sino para todos los, para todos los personajes, ajá, campeones, porque algo en lo que dicen en el menú, ya para aclarar esa idea de una vez por todas, es que hay que practicar el cast, ¿cómo es? Cancel casting, o sea, es algo que tiene el juego que al apacharse, cuando se está casteando una habilidad, pues se cancela y ya no lo hace, eso sirve normalmente para baitear habilidades, por cierto, nos llevamos la primera ronda sin yo haber dado ni un solo huevazo, por eso estaba la otra partida como planeada para subirla, pero viendo eso y comentándolo, pues me di cuenta que era muy cortita y no pude decir absolutamente nada de lo que quería decir, pero bueno, entonces, está esto del cancel casting, eso es un trabalenguas total intentar decir eso, pero bueno, entonces, eso no solo sirve para Baco, obviamente no solo sirve para Baco, sino con todos los personajes, porque todo el mundo tiene ese, bueno, no todos ni no todas las habilidades, pero tiene ese tiempo de casteo, en el que como que se prepara para tirar su, su como habilidad, entonces el cancel casting no solamente sirve para evitar fallar tiros o simplemente para eso, sino que sirve también para baitear habilidades, en este caso, alguien ve que están haciendo la animación de tirar un huevo, entonces activa inmediatamente su bulwark, ahí está el primer huevazo que voy a ver en toda la partida, entonces activa su bulwark, por lo que hacer un cancel casting hace que usen su bulwark, pero tú no gastes tu huevo, entonces tener el siguiente tiro libre sin el bulwark, entonces, no sé si me entienden, no sé si me explico bien, por lo que eso puede baitear habilidades, no solo en este modo de juego, sino que también puede baitear counters, puede hacer absolutamente, pues puede baitear todas las habilidades que tengan, que sean importantes, como habilidades de movimiento, counters, escudos y todo eso, no solo también eso, sino que también nos llevamos también la segunda ronda, no caemos ninguno de nosotros, esta vez viva vado, algo así, se lleva el MVP, soy, esta fue mi primera partida jugando el modo de juego, entonces es como que muy complicado que me haya sacado algo, de hecho yo pensaba que era buscar los huevos, porque, como se llama el modo de juego, se llama egg hunting, entonces pensaba que iban a estar los huevos escondidos, y los tenías que buscar, y algo por el estilo, pero no, de hecho spawneas con uno, para, como va a empezar la batalla, pero bueno, para terminar con todo lo del cancel casting, pues también sirve para evitar, o sea, aunque no sea premeditado, baitear una habilidad, pues que alguien active un counter, te das cuenta, y no lo, y en, o sea, te das cuenta justo cuando estás activando una habilidad, y no lo quieres activar, porque obviamente nadie quiere activar un counter, pues simplemente con cancelar el casteo, pues evita usar esa habilidad, y activar el counter, pero bueno, no solo con el cosas del counter, sino que también con, ese fue un bastante buen combo con el fear, por cierto, que eso hacen los huevos morados, no solo con lo del cancel casting se practica, sino que también con los reflejos para activar el bulwark, porque en este, en este modo de juego, teniendo en cuenta que hay como, poca gente y pocos recursos, más que nada, pocas cosas en los que enfocarse, o sea, solo hay una habilidad, que hay que tenerle un ojo encima, por lo que eso hace que, como que, se me está trabajando la lengua un montón, pero bueno, eso hace que, como que pongas todos tus sentidos, en poder como, arreglar o prepararte, o defenderte de una habilidad, por lo que eso, se puede traducir un poco a poco más adelante, en evitar todas las habilidades, o al menos la mayoría de las habilidades, en una partida real, pero bueno, ahí estamos, literalmente, los tres, agarrando a puñetazos al último vaco, hasta que no sé ni quién le pudo un último huevazo, el disrespect completo, pero bueno, tres leches se vuelve a llevar el MVP, no me lo llevé en ninguna de las dos partidas, pero pues, pues bueno, la cosa es que el modo de juego está muy muy divertido, 20 daños, no quiere decir que di dos huevazos, pero nada, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver, y hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!